Buenos días a todos, gracias de corazón por la invitación. La verdad que es un honor estar aquí con ustedes, gracias al programa de medicina interna, al doctor Moralejo por tomarse el detalle de invitarme. Para mí, lo vuelvo a repetir, es un honor estar aquí. Entonces, bueno, me pidieron que hablásemos de insuficiencia cardíaca. Realmente ha habido una revolución, yo diría que en los últimos 10, 15 años respecto al tratamiento, en el cual hemos encontrado, pues se han ido incorporando diferentes herramientas de tratamiento para mejorar el pronóstico de una enfermedad que ya por definición, cuando está con un tratamiento subóptimo, tiene un pronóstico que es peor a muchos de los cánceres más frecuentes de nuestra sociedad. Sin más, esta es la agenda que había preparado para hoy. Hoy vamos a definir, pues someramente, qué es la insuficiencia cardíaca, cómo la clasificamos actualmente. Hablaremos del tratamiento fundacional, ese famoso término acuñado de los cuatro fantásticos, cómo es la evidencia científica que nos ha llevado ahí. Pero también debemos de preguntarnos si hay algo más allá de esos cuatro fantásticos, a ver qué más estrategias farmacológicas tenemos y no farmacológicas. Repasaremos un par de las estrategias más importantes no farmacológicas, como es la unidad de falla cardíaca y el programa de rehabilitación. Veremos qué es lo que dicen las últimas guías internacionales y terminaremos con un caso clínico. Sin más, pues la falla cardíaca no es más que un síndrome que está producido o representado por síntomas, como son disnea, edemas en el paciente o los signos que nosotros valoramos al momento de la exploración, que son los datos de retención hídrica, como congestión pulmonar o a nivel sistémica. Todo esto va a ser causado por una alteración estructural o funcional del corazón, que al final producirá reducción del gasto cardíaco, aumento de las presiones de llenado, tanto en reposo o durante el esfuerzo, que se representará con los síntomas. Aquí vemos la clasificación principal. Diríamos del lado izquierdo tenemos un corazón con fracción de erección normal. Vemos que si bien, a pesar de que tiene una febi normal, las aurículas ya están dilatadas. Esto ya habla de disfunción diastólica y potencial riesgo también de infrilación auricular. Es un paciente con fracción de insuficiencia cardíaca, con fracción de erección conservada. Y a su derecha vemos una imagen de un corazón dilatado, disfuncionante, remodelado, que apenas, si tiene un poquito de contracción residual, al menos en esta proyección, en la cara lateral basal. La insuficiencia cardíaca tiene diferentes causas. Hay unas etiologías que son más frecuentes que otras. Lo más frecuente es la cardiopatía isquémica. Por eso es que habitualmente la insuficiencia cardíaca con fracción de erección reducida, la dividimos en el grueso, como si es isquémico o no es isquémico, porque el tratamiento va a tener una incidencia, si es isquémico, sobre la revascularización. Sería la causa principal, además la hipertensión arterial que no está bien tratada durante un tiempo prolongado, enfermedad valvular, arritmias, inflamación muscular, como una miocarditis, especialmente actualmente con todo el tema de la pandemia, hemos estado más acostumbrados a escuchar este término. Pero también hay otros daños musculares, como puede ser quimioterápicos, además en sí el enolismo. Y en nuestro medio todavía la enfermedad de Chagas, especialmente en el oriente de nuestro país, sigue siendo un problema. La falla cardíaca es algo que realmente es una enfermedad muy importante, involucra al 2% de la población en general. Cuando nos vamos a ver los países que tienen una medicina socializada, esto llega a consumir hasta el 1, el 2% de todo el presupuesto anual de ese sistema, principalmente por los gastos que supone las hospitalizaciones de estos pacientes. Y por el envejecimiento de la población, pues actualmente se considera una de las epidemias del siglo XXI. Si estimamos que en Guatemala tenemos 17 millones, pues estaríamos diciendo que al menos 340 mil personas tienen falla cardíaca. Muchos de ellos, pues desde luego estarán infradiagnosticados. El diagnóstico, pues siempre partiremos de la historia clínica, es nuestro fundamento en medicina y siempre lo seguirá siendo. Lo que el paciente nos diga, lo que nosotros exploremos al momento del examen físico, el electrocardiograma es parte importante de ese diagnóstico inicial, pero siempre debemos completar al paciente con los peptidonatrioléticos, pero especialmente y de forma indispensable con un ecocardiograma para demostrar cómo es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, además de ver si hay algunas alteraciones estructurales asociadas que puedan hacer un diagnóstico compatible con insuficiencia cardíaca. Realmente la clasificación, como les dije al inicio, está basada en la fracción de eyección. Actualmente, pues conocemos esta clasificación. En el año 2021 se publicó la definición universal de insuficiencia cardíaca y básicamente la estimamos como fracción de eyección preservada, mayor o igual al 50%, ligeramente reducida o en rango intermedio entre 41 y 49% y reducida menor o igual al 40%. Pero se ha agregado un nuevo ítem, que es la falla cardíaca con FEBI mejorada, que son los que parten de ser reducida, pero con el tratamiento mejoran 10 puntos y superan ese umbral de 40%. En sí, como decía, el pronóstico de la falla cardíaca no es bueno, si no está bien tratada y, de hecho, los pacientes con falla cardíaca, el 50% de ellos pueden fallecer a cinco años y, además de eso, el periodo vulnerable de los primeros tres meses después de una hospitalización es bien importante para poder evitar las rehospitalizaciones y es por eso que cada vez la tendencia va hacia un tratamiento precoz sobre las diferentes herramientas. Como dije, el pronóstico no es bueno, el 24% de ellos reingresarán por insuficiencia cardíaca en los primeros tres meses después del alta, es un periodo vulnerable, por lo tanto, ya verán las estrategias de seguimiento, deben de ser precoces después del alta y con un seguimiento muy cercano para la optimización del tratamiento, la mortalidad cercana al 50% a cinco años y la principal causa de muerte de estos pacientes es cardiovascular, ya sea por muerte súbita o por descompensaciones de insuficiencia cardíaca. El tratamiento, pues, realmente el objetivo que nos proponemos es mejorar los síntomas del paciente, pero, desde luego, también mejorar el pronóstico tan malo que tienen. Esto, pues, sabemos que contamos con diferentes estrategias para los pacientes con falla cardíaca con fracción de lección reducida, también hay evidencia en los pacientes con, por fin, con falla cardíaca conservada, principalmente a expensas de lo que ha venido con los estudios de los inhibidores de la SGLT2, específicamente el Emperor Preserve, que valoró la empaglifosina, y el Deliver, que vino a también demostrar resultados similares de beneficio en el contexto de uso de dapaglifosina. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Realmente, esto es bien interesante, porque, al final, pues, antes de los años 80, estos pacientes, ya por el concepto de tener un corazón que no funcionaba bien, una de las indicaciones principales era el reposo en ellos. Realmente, actualmente, pues, ya estamos acostumbrados a la estrategia actual de tratamiento, pero eso era lo que se hacía antes. Y todo el fundamento del tratamiento está a base de digoxina y diuréticos. A partir de los años 90, se descubrió, pues, esos ejes de activación neurohormonal que venían a causar, si bien algún beneficio a corto plazo, pero a largo plazo eran totalmente deleterios para la evolución de la falla cardíaca. Específicamente, el eje simpático, renina angiotensina alosterona, los peptíos natriuréticos, y todo, pues, a partir de finales de los años 80, este es el estudio que, pues, marca un antes y un después del tratamiento, que es el estudio Consensus, que vino a testar el enalapril versus el placebo en los pacientes con insuficiencia cardíaca que ni siquiera se medía en la FEBI, sino simplemente se estimaba un grado de cardiomegalia en función de la radiografía para ver realmente qué pasaba con ellos a seis meses. Los resultados fueron abrumadores, la mortalidad se redujo de un 44 a un 26% con el uso del enalapril, y a partir de ahí vino, pues, una serie de estudios en el contexto del sistema renina angiotensina alosterona, el SOLP, que vino nuevamente a valorar el enalapril, pero un contexto ya a más largo plazo de seguimiento, validando ese beneficio pronóstico, el RALES, que vino a validar la espironolactona, y, pues, todos los esquemas del beneficio a través del bloqueo simpático. En este caso, pues, les muestro los resultados del CIVIS-2, que vino a testar el bisoprolol, con beneficio pronóstico. En resumen, hasta entonces, lo que teníamos era una reducción en torno, reducción relativa a la mortalidad del 18% con los YECAS, en torno al 35% con los beta-bloqueantes, un poquito más allá del 30% con los mineralocorticoides, los antagonistas, pero afortunadamente, pues, con el devenir del tiempo, pues, también se han ido estudiando nuevas dianas, y una de las cuestiones en la que se enfocó a mediados de los años, entre 2010 y 2015, fue qué pasaba si dejábamos a los péptidos natriuréticos estar más tiempo activos. ¿Por qué? Pues, porque sabíamos que estos tenían reducción de la activación neurohormonal, menos fibrosis cardíaca, menos tono vascular, y tenían un potencial natriurético. Entonces, si bien se habían testado fármacos como la Neceritide, que era un análogo del BNP, pues, fueron fallidos sus resultados, lo que se ideó fue qué hacemos si bloqueamos la enzima que degrada esos péptidos vaciactivos, y la enzima a bloquear el anaprilicina. Pues, esto se vino a juntar con el balsartán, que es de ahí donde viene el fármaco sacubitril-balsartán, que conocemos como VIMA, que vino a testarlo, versus un fármaco que ya daba beneficio pronóstico, que era el enalapril. Este es el estudio Paradigm, que vino a valorar 8 mil pacientes, menos de 40% de FEBI, todos estos, esto lo iremos viendo, son pacientes con insuficiencia cardíaca estable, crónica, y el objetivo primario que se repite es mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Realmente, el estudio tuvo que ser detenido a los 27 meses por los beneficios tan claros a favor del sacubitril-balsartán, y esto vino a duplicar el efecto de mortalidad de beneficio comparado con el enalapril. Teníamos un 18%, bueno, pues, ahora era el 38% de reducción de la mortalidad con sacubitril-balsartán. Afortunadamente, pues, ahí no quedó la historia, y, pues, como saben muy bien, los antidiabéticos orales, pues, cada vez hay más herramientas que han ido surgiendo. Una de las cuestiones que es bien interesante es qué fue lo que pasó con las glitasonas, ¿no? Las glitasonas, pues, en su momento tuvieron su auge, se utilizaron, pero al seguimiento demostraron que aumentaron el riesgo de insuficiencia cardíaca y el pronóstico de los pacientes diabéticos, que ya son de base pacientes de alto riesgo cardiovascular. Entonces, a partir de ahí, pues, la comunidad científica dijo, bueno, lo que salga aquí en adelante para diabéticos, pues, tenemos que asegurarnos que sean seguros y que no aumenten el riesgo cardiovascular. Y es por eso que, enfocándonos en la diana del bloqueo del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que actúa a nivel del túbulo proximal, realmente el cotransportador lo que hace es reabsorber el 90% de la glucosa filtrada en el glomérulo, para que se quede el cuerpo con él, pues, lo que hicieron fue idear, si bloqueamos esto, pues, mejoraremos el perfil del diabético. Pero los estudios pivotales de los fármacos principales, como es la empaglifosina y la dapaglifosina, pues, lo que vinieron fue a valorar esa seguridad cardiovascular en los diabéticos, tomando como objetivos primarios muerte cardiovascular u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y ambos demostraron que reducían el riesgo en el seguimiento de este objetivo primario, principalmente expensas de la reducción de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ahí fue donde vino el cambio de paradigma, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos si testamos estos fármacos en no diabéticos? ¿Será que puede ser útil? Y, bueno, estos son los estudios que lo demostraron. El DAPA-HF para la dapaglifosina y el emperorreduz para la empaglifosina, incluyendo más del 50%, o al menos del 50% de pacientes no diabéticos en su muestra, nuevamente pacientes con fe vivenador del 40%, clase funcional 2 a 4, es decir, no inestables, y lo que demostraron es que, efectivamente, el objetivo primario se reducía de manera significativa en cada uno de ellos. De hecho, los NNTs, es decir, el número necesario a tratar para reducir uno de esos eventos, en el seguimiento, pues eran bajitos, en torno al 20 en cada uno de esos estudios. Y las diferencias no hubieron, o sea, no hubieron diferencias si el paciente era diabético o no era diabético para obtener ese beneficio que aportaban estas moléculas. Realmente, la forma básica de actuar no solo sería la glucosuria nada más, perdón, sino tiene un efecto natriurético, que esto, pues, estamos últimamente muy… nos llega mucha información de lo contento que están no solo los endocrinólogos, los médicos internistas, desde luego, los nefrólogos y nosotros con estas moléculas. Antes, pues, no teníamos, desde luego, para insuficiencia cardíaca con febi preservada y, además, pues todo el beneficio que nos está aportando a través de mejorar el perfil cardiovascular. Sin más, pues, decíamos antes que la mortalidad al año de estos pacientes era el 17% después de una hospitalización por falla cardíaca, pero, realmente, si estos pacientes los optimizamos en ese periodo, pues, podemos conseguir que la mortalidad se reduzca en torno a menos del 5% con el tratamiento fundacional. Pero, ¿será que hay algo más para nuestro paciente? La verdad es que sí, hay más moléculas. Aquí en Guatemala tenemos también disponible el Beris y Watt. Realmente, lo que es, es un estimulador de la guanilato ciclasa. Lo que sucede con los pacientes con insuficiencia cardíaca es que tienen disfunción endotelial, producto del estrés oxidativo y el estado de inflamación que tienen estos pacientes, pero, además de eso, lo que generará esa disfunción endotelial y la reducción del óxido nítrico es que esa guanilato ciclasa no produzca GMP cíclico y, por tanto, haya disfunción miocárdica asociada a este mecanismo, así como disfunción vascular. Entonces, lo que viene a ser el Beris y Watt es un estimulador directo de esta enzima, la guanilato ciclasa, y, además, promueve que el óxido nítrico se enlace a ella para generar más GMP cíclico y revertir ese estado de disfunción endotelial. El estudio pivotal de esto se llama el estudio Victoria. Es un estudio que vino a valorar pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, pero que tenían un empeoramiento, ya sea una hospitalización por insuficiencia cardíaca o que habían requerido diurético intravenoso en una unidad de falla cardíaca, por ejemplo, y, además, asociaban niveles altos de péptidos natriuréticos. El objetivo primario, nuevamente, muerte cardiovascular, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El esquema de tratamiento de este fármaco es una vez al día. Se inicia con 2.5 miligramos al día, a las dos semanas escalamos a 5 y a las dos semanas a 10. Realmente, en este estudio, el 90% de los pacientes llegaron a ese objetivo de dosis de 10 miligramos al día y lo que se demostró fue nuevamente diferencias a favor del grupo Beris y Watt que aparecieron a partir del tercer mes. Un NNT de 24 parecía a los ISGLT2 y las tasas de seguridad respecto a la elaboración de presentación de hipotensión o síncope no hubieron diferencias en ninguno de los grupos. Por tanto, este es el tratamiento fundacional, el esquema que se promueve. Antes, estábamos acostumbrados a que fuera un esquema escalonado, es decir, empezamos con vasodileticos, vasodilatadores, después veíamos qué pasaba si podíamos incorporar en el seguimiento los beta bloqueantes, pero actualmente se promueve que sea un tratamiento totalmente horizontal, es decir, el paciente idealmente, ya veremos que lo mejor es que se vaya desde la hospitalización con todas las, si se puede, con todos los cuatro fármacos aunque sean dosis escasas para poderlas ir titulando. Pero si los síntomas persisten, pues existen más estrategias medicamentosas o de dispositivos como puede ser la ibavradina, la hidralacina o asociado al lintrato y sosorbide, la terapia de la sincronización a aquellos pacientes con bloqueo de rama izquierda, con QRS mayores de 120 milisegundos y que persistan sintomáticos, 130, perdón, y también estaría como una estrategia 2B el uso de Beris y Watt, como hemos visto. Pero, realmente esta es una cuestión, ¿verdad? ¿Cuándo iniciarlo? ¿Será que nos esperamos? ¿Será que el momento del ingreso solo diurético? ¿Un poquito de yecas ahí más o menos para que el cuerpo esté en contacto con él? Pues la verdad que es importante que no perdamos esa oportunidad de tratamiento durante la hospitalización. Como vemos aquí, realmente este es el viaje de los pacientes con insuficiencia cardíaca donde principalmente los fármacos se han testado a nivel después de la fase vulnerable, es decir, después de esos 120 días y ahí es donde han venido toda esa serie de estudios que les he presentado en la fase aguda pues han habido diferentes estudios que se han testado como puede ser el uso de Neceritide que es el análogo de BNP ha resultado negativo el uso de Serelaxina tampoco fue positivo el uso del Omecantinmecarbil que tampoco es un estimulador de la miocina tampoco resultó pero pues si bien eso no ha sido positivo los estudios actuales ya veremos el esquema de lo que está haciendo y ese GLT2 que se testaron en un contexto crónico es que cada vez estamos desde luego ya lo estamos usando o sea los usamos en el contexto agudo pero todo esto va a venir refrendado con lo que la evidencia va a decir ¿verdad? realmente veníamos de aquí de todos los fármacos con mejoría pronóstica en fase crónica ahora estamos viendo los resultados progresivos de la fase vulnerable ya tenemos resultados del estudio en PULS por ejemplo es el de la empaglifosina como mejora la clínica los síntomas y la evolución de los pacientes el estudio SOLOIST que es la sotaglifosina y el estudio del IBER es el parecido pero en falla conservada de la dapaglifosina pero como les dije los programas de estos vienen hacia la fase aguda realmente esto solo complementará lo que ya estamos haciendo porque realmente estamos utilizando estos fármacos en la fase aguda sabemos que son una estrategia valiosa para provocar naturesis en nuestros pacientes estos son los resultados del estudio PIONER el estudio PIONER es el estudio que vino a valorar Sacubitril-Balsartan en el contexto agudo realmente es un objetivo no duro que llamamos porque vino a ver cómo era la evolución de los niveles del NT-ProBNP durante la hospitalización y bueno realmente a los siete días de ello y mejoraron pues comparado con el enalapril y habló de seguridad también en su momento y estos son los resultados del estudio SOLOIST que es la sotaglifosina a favor también de hacer un inicio temprano del tratamiento realmente en resumen lo más pronto posible idealmente durante la hospitalización hay un concepto que se ha manejado en el contexto de insuficiencia cariaca aguda que es el door to treatment o el door to drugs o el door to diuretics que realmente son debemos estar sensibles así como lo estamos para el infarto el door to balloon o el door to fibrinolysis pues también para los pacientes con insuficiencia cardíaca porque está demostrado que el retraso del tratamiento diurético y vaso dilatador si se puede el vaso dilatador en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca aguda empeora el pronóstico y todo esto a cada 30 minutos mediados a cada 30 minutos que nos tardamos más en iniciar pero hay más ya alejándonos del tema de las estrategias farmacológicas pues también hay estrategias no farmacológicas como lo dicen las guías y una de ellas es la inclusión de los pacientes en programas de rehabilitación cardíaca y en programas de insuficiencia cardíaca unidades de falla cardíaca esto no es nuevo realmente ya desde el 2004 habían estudios que habían demostrado que los pacientes que se incluían en un programa de insuficiencia cardíaca pues estos pacientes reducían las hospitalizaciones la mortalidad global y cardiovascular a base de ese manejo multidisciplinar en una unidad específica pero la rehabilitación cardíaca pues cada vez sabemos que tiene más papel o sea no sólo en la falla cardíaca lo estamos está indicado en el contexto también de cualquier tipo de revascularización coronaria pacientes valvulópatas son pacientes que se van a beneficiar de este tipo de abordaje y realmente su beneficio no va sólo sobre el beneficio cardiovascular sabemos todos los beneficios que tendrá sobre el sistema metabólico sobre el sistema muscular respiratorio y es totalmente recomendable que estos pacientes también sean incluidos con ello sin más vamos a terminar con un caso clínico el caso clínico pues es un paciente que veo en consulta es un paciente de 69 años es hipertenso diabético dislipidémico hiperuricémico pues tenía la antecedente de asma este paciente realmente me lo habían derivado de alergología por un cuadro de disnea que no mejoraba con bronco y lataores pero también se asustaba a ortopnea DPN y edemas realmente este es el ecocardiograma basal donde vemos que tiene disfunción ventricular severa el paciente en franca falla cardíaca pues lo mandamos a ingresar pues diuréticos furosemilla intravenosa el paciente pues tiene un episodio de fibrilación auricular durante la hospitalización que afortunadamente revirtió con amiodarona intravenosa los laboratorios iniciales pues tenía una creatina en 1.9 que le da una tasa de filtrado en torno a 39 al alta se fue con 1.7 potasio bien siempre estos pacientes debemos de valorar cómo es el metabolismo de hierro aunque no tengan anemia para ver si existe déficit porque estos pacientes hay un estudio que se llama estudio FER que vino a demostrar que los pacientes aún sin anemia pero con déficit de hierro con insuficiencia cardíaca administrándoles hierro carboximaltosa intravenosa mejoraban la evolución clínica pues eso hicimos con nuestro paciente no tenía anemia pero sí tenía datos de ferropenia por lo que pues administramos hierro carboximaltosa durante la hospitalización y al alta se fue pues con presiones arteriales bajitas que es algo esperable en estos pacientes y hay que dar tiempo para que el cuerpo pues progresivamente se vaya acostumbrando a las estrategias farmacológicas realmente se fue con esto con VIMADA a una dosis pues fuera de guías ¿verdad? 0.5 comprimidos cada 12 horas dosis muy bajita de beta bloqueantes 1.25 espironolactona también una dosis bajita dapaglifosina se fue anticoagulado por el tema de la filación auricular amiodarona furosemida dos pastillas al día atorvastatina y pues los tratamientos broncodilatadores y un tratamiento antiuricémico que tenía ya puesto lo que hicimos fue seguirlo en una unidad de falla cardíaca realmente estos pacientes la estrategia es verlos cada dos semanas para ir haciendo la optimización haciendo laboratorios electrocardiogramas para ir viendo si estamos incorporando más beta bloqueantes ver qué es lo que pasa con el ritmo ¿verdad? y lo que hicimos con este paciente bueno nos contó que el peso estaba estable ellos ya tienen que llevar un récord tenemos que educar a los pacientes que se pesen todos los días de su vida en ayunas porque ellos van a hacer lo que hay que hacer y lo que promueve la unidad de falla cardíaca es educar al paciente para que tenga una independencia desde luego de cuidarse y también de autoajustarse las dosis diuréticos se hace falta en función del peso de que ellos van registrando a lo largo del paso de los días bueno empeoró un poco la creatinina en esa primera revisión potasio estaba bien prolongó mucho el PR aunque una dosis tan bajita de beta bloqueante a 280 realmente pues una decisión que a mí me yo pues pensé no vamos a escalar más allá del beta bloqueante no vamos a tener tanto beneficio porque el PR no nos va a dejar el sistema eléctrico bueno lo quité y pusimos ibabradina de 5 miligramos cada 12 horas a las dos semanas peso estable creatinina un poquito mejor el PR ya se había regresado a donde estaba 210 aumentamos bimada nuevamente a las dos semanas creatinina un poquito peor tenemos que pagar ese peaje el aumento de los medicamentos ojo que estos pacientes todos tienen que tener vacunación contra influencia anual y la neumococo pues una vez en la vida pero es importante que lo tengamos ahí presente y lo que hicimos pues fue programarle un ecocardiograma de estrés principalmente para ver si había viabilidad en ese corazón con disfunción severa que tenía alteraciones segmentarias de la contracción bueno realmente el ecocardiograma de estrés pues demostraba que la función ventricular había mejorado ya después de más de cuatro semanas tenía una febil 37% inicialmente tenía 28 la insuficiencia mitral inicialmente era al menos grado 3 moderada barra severa actualmente está en insuficiencia mitral trivial era una insuficiencia grado 1 y pues la fase de estrés mostraba que había viabilidad en el territorio de la descendiente anterior y la coronaria derecha pero sin inducción de isquemia con esto pues realmente lo que hicimos fue pues el paciente por motivos económicos hizo el cateterismo vio unicar y pues vemos el peor contexto enfermedad severa del tronco enfermedad severa de la circunfleja enfermedad severa de la descendiente anterior y una oclusión crónica de la coronaria derecha realmente es el peor escenario desde el punto de vista coronario se estimó como no revascularizable y el paciente bueno realmente cuando llegó a la clínica después del resultado del cateterismo totalmente devastado me decía miren pues no tengo esperanzas ya me han dicho que no pueden hacer nada por mí y pues con una actitud pues como es entendible pues lo que hicimos es desde luego esto este caso lo traigo a colación por el hecho de que el tratamiento médico tiene mucho mucha mucha importancia en estos pacientes bueno el consejo desde luego con el paciente fue paciencia vamos a optimizarle estaremos con usted hasta donde haga falta y vamos a ver cómo vamos ¿verdad? optimizamos el sacubitril balsartán a dosis tope espironolactona no pudimos subir más por el tema de la creatinina el tema del potasio tapaglifosina pues es una dosis estándar y la bebranina tampoco pues tampoco había que subir más allá ¿por qué? porque la frecuencia cardíaca estaba en 58 latidos el PR estable pero el paciente todavía con clase funcional 2 con eso pues decidimos ponerle el vericiwatt hacerles la escalada progresiva hasta la dosis objetivo y repetir el ecocardiograma a los tres meses donde vemos que la fracción de elección ha mejorado de forma importante no tiene insuficiencia mitral la fracción de elección está estimada un 48% es decir el paciente ha salido indicación de DAI de desfibrilador automático implantable porque los pacientes que persisten con FEBI debajo del 35% después de tres meses de haberse optimizado son pacientes que pueden ser candidatos a implante desfibrilador por el riesgo de muerte súbita que pueden tener pues nuestro paciente había salido de su umbral actualmente está en clase funcional 1 realiza ejercicio físico aeróbico 80 minutos al día no tiene angina en su actividad basal no tiene indicación de DAI no ha vuelto a hospitalizarse gracias a Dios desde ese entonces tiene una presión arterial bajita está educado él sabe que cuando en algún momento hay una alteración del peso él se comunica conmigo y tenemos que verle pronto y hacer modificaciones está en objetivo la hemoglobina glicosilada no tiene anemia y en conclusión pues la insuficiencia cardíaca es una enfermedad con prevalencia en torno al 2% en nuestra sociedad presenta un mal pronóstico con los pacientes que no están bien optimizados la evidencia actual y las guías internacionales recomiendan el uso de cuatro tipos de fármacos el tratamiento fundacional en todos los pacientes con fracción de lección reducida y a pesar de ese tratamiento pues el 5% de esos pacientes van a fallecer al año entonces pues debemos estar atentos para ofrecerles más herramientas como pueden ser farmacológicas el Vericiguat desde luego la unidad de falla cardíaca y la rehabilitación cardíaca sin más también aprovecho para dar un ejemplo de lo que es el beneficio del tratamiento farmacológico está aquí con nosotros el doctor Guillén realmente él tiene una experiencia importante sobre el hecho de los pacientes enviados para implante de DAI desde luego muchos de ellos sin tratamiento óptimo y cómo se reduce la indicación de DAI si nos ocupamos en esos pacientes para poder optimizarles y mejorar la FEBI de lo cual saldrán de esa indicación del dispositivo sin más muchas gracias a todos gracias por su atención y eso es lo que lo que tenía para ver aplausos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos